Aquí en la carrera octava con calle 9 del barrio Novalito de Valledupar, falleció Giselle Michelle Ríos, una trabajadora de la estación de servicio La Esmeralda, tras colisionar la motocicleta en la que se transportaba contra un vehículo de marca Toyota Fortuner. Una trágica colisión ocurrió en la intersección de la carrera 8 con calle 9 del barrio Novalito al norte de Valledupar, cobró la vida de Giselle Michelle Ríos, empleada de la estación de servicio La Esmeralda, la víctima se desplazaba en motocicleta cuando chocó fuertemente contra un vehículo Toyota Fortuner, según testimonios el accidente ocurrió cuando presuntamente la motocicleta conducida por Ríos intentó cruzar la intersección, siendo impactada por el vehículo, la víctima falleció en el lugar, Las autoridades informaron que Ríos dejó una hija menor de edad de 2 años. La policía y personal de tránsito de Valledupar se encuentran investigando las circunstancias del accidente para determinar responsabilidades y causas. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.